Decenas de enfermeras de la Gerencia Regional de Salud realizaron un plantón en la puerta del gobierno regional para denunciar que alrededor de 370 trabajadores contratadas son víctimas de explotación laboral al desarrollar el trabajo de guardia por 12 horas, el cual no es justificado con el sueldo de 700 soles que perciben mensualmente. Pero las enfermeras que son contratadas por CAS no se les paga pero ni un centavo. Sin embargo estas enfermeras vienen realizando guardias diurnas y nocturnas, con lo cual se está discriminando y no solo eso, se está tentando contra su derecho a ser remunerado por 12 horas continuas de trabajo y que hasta aquí cabe el término explotación, porque si a unas nos pagan por trabajar las 12 horas ¿por qué a otras no se les paga por trabajar las 12 horas? La medida de lucha es contra el reglamento de guardias hospitalarias que el gobierno de turno pretende aplicar el cual reduce de 10 a 5 guardias mensuales. También rechazan la normativa técnica de atención al recién nacido. El Ministerio de Economía y Finanzas, como ha visto que a las guardias les resulta un poco más caro para su economía entonces ellos en su escaso entendimiento creen que es como una parte administrativa y dicen les vamos a disminuir, pero estos señores no saben ni entienden de que eso es atención a gente, a pacientes, a personas enfermas y que se realiza porque el Ministerio de Salud no tiene esa gran cantidad de trabajadores para cubrir las 24 horas del día. Florencio Flores detalló que las guardias se establecieron por la falta de personal y con el reglamento habrá servicios que no tendrán enfermeras en el día y noche, en perjuicio de los pacientes. Afirmó que el déficit de personal es crítico en Arequipa. Las guardias hospitalarias se realizan, quiero aclarar muy bien acá todas las autoridades sanitarias que se realizan por la escasez de personal, porque el Ministerio de Salud no tiene el personal correcto para poder cubrir las 24 horas de atención, por lo tanto se hace en guardias hospitalarias. A nivel nacional son más de 14 mil enfermeras que dependen del Ministerio de Salud. En Arequipa son alrededor de 2.500 trabajadoras que anunciaron continuar con una serie de marchas y plantones escalonadamente en las instituciones del Estado. Así es, tendrían que contratar tres veces más el personal que hay, tres turnos, porque hay que tener en cuenta que no son cinco días, seis días a la semana, son los siete días a la semana, las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces, ¿cómo se va a cubrir ese personal? Porque todos tenemos derecho, según las normas de trabajo, a un descanso y una cantidad de horas trabajadas. Si yo trabajo, cumplo con mis horas programadas, entonces, ¿quién va a cubrir las otras que necesitan el hospital? No solamente es este hospital, son todos los hospitales del Perú. La dirigente anunció que para marzo se viene un paro preventivo de 48 horas, el cual demandará la paralización de sus labores en los más de 230 establecimientos de salud de toda la región de Arequipa. Enfermeras en las calles y otras trabajando, enfermeras en las calles y otras trabajando.